Hola a todos y bienvenidos al canal de Mimipi, el opuesto canal de juegos de mesea. Y aquí tenemos Maple Valley o el Valle del Arce. Gritur Comforts, este juego salió después del conocido Gritur Comforts. Mantiene la estética, mantiene la idea, mantiene algunas cosas también del juego, pero le da otra vuelta y tiene otras mecánicas y otra forma de jugar. En este caso somos los niños del Valle del Arce. Se ha derretido la nieve y el festival de primavera de Maple Valley se va a celebrar esta misma noche. Tú y los demás animalitos os tenéis que ocupar de recorrer el bosque en busca de todo lo que hace falta para la gran celebración. Reúna a tu grupo de amigos para caminar, escalar y nadar por los senderos de Maple Valley, senderos de bosque, de roca, de agua. Encuentra lo que necesitas para crear magníficas aportaciones y tener listos todos los festejos. Cuando anochezcas serás tú el intérprete animalito que más alegría ha aportado a esta celebración. Juego de uno o cinco jugadores a partir de ocho años y por eso vamos a jugar una partida en solitario. Nuestra comunidad propusimos diferentes partidas y esta parece que también tenía interés. En el juego solitario lo único que no va a participar es esa parte del juego que tiene interacción. Como es lógico porque aquí no hay nadie con quien interactuar. Son los festejos. De estos festejos de la noche de primavera nosotros vamos a jugar a lo largo de un día. Vamos a tener cinco rondas que representan cinco horas del final del día. para crear esas aportaciones con las que contribuir a los festejos de la fiesta de la primavera. En esos festejos va a haber los cuentos de miedo, la hoguera, el amigo invisible, el banquete, la venta de pasteles, el desfile y la verbena. Y durante una partida competitiva los jugadores participan aportando cosas a estos festejos. ¿Cómo lo hacen? Cuando las cartas de aportación, que es la fuente principal de puntos y que son similares a las que veían en Crypto Comforts, pero con otra estética y con otro contenido, las vamos construyendo en nuestra zona de juego. Esas cartas tienen unos iconos en la parte superior izquierda y con nuestros cubitos en alguno de los festejos, se colocan tres festejos en la parte superior del tablero, podemos poner uno de nuestros cubitos en algún sitio donde haya un icono como el de la carta que acabamos de cumplir. Por ejemplo aquí, una carta de regalo. Al final de la partida, pues esto es una cuestión de mayorías, el que tenga más cubos tendrá más puntos. Y además, bueno, no solo que tenga más cubos tendrá más puntos, sino que el que tenga más cubos, aparte de tener más puntos, tendrá unos puntos extra, por ser el que más cubos tiene. Es decir, hay esa competición de mayorías. Y si eres el último en colocar el último espacio libre que hay, si eres el último y completas ese festejo, activas el efecto del festejo y el que lo activa, además, tiene una recompensa mayor que el resto de jugadores, porque este efecto afecta a todos, pero especialmente al que cierra la carta. Bueno, esto es lo que no va a haber durante una partida en solitario, esta parte de interacción entre los jugadores. Y en esta parte central, en el club, en esta casilla, en esta localización, hay una acción para colocar un cubo en cualquier festejo. Bueno, pues eso tampoco lo vamos a poder hacer. El resto sí, se hace todo, y bueno, tenemos que desplegar los elementos, tenemos que desplegar cuatro cartas de cada mazo, en este caso, las cartas de aportación, que la recordaréis de Kittle Comfort, son distintas, pero tienen el mismo funcionamiento. Aquí tendríamos los parches, que vamos a ir colocando también, desplegamos cuatro. De estos parches, solo podremos tener cuatro como máximo en nuestra zona de juego, si obtenemos alguno más, tendremos que intercambiarlo. Bueno, cartas, vamos a empezar con dos, robamos tres del mazo, cartas de aportación, las vemos un momentito, y decidimos quedarnos con dos, y devolvemos una. Bueno, 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 bueno. Bueno, si también tienes un... si tienes velas, si también tienes un ponche de frutas. Bueno, vamos a... vamos a ir por aquí, vamos a quedarnos con estas dos, descartamos esta. No puede haber cartas repetidas cuando las desplegamos, sí podemos tener cartas de aportación repetidas, pero no podemos tener parches repetidos tampoco en nuestra zona de juego. Tenemos que desplegar también a los amigos, los vamos desplegando, estos amigos van a formar parte de nuestra pandilla y nos van a ayudar durante la partida. Nosotros solo partimos con un amigo que colocaremos en la zona inicial del tablero, en la aldea, tendremos nuestra carta de amigo en nuestra mano, tendremos nuestro tablero, aquí iremos jugando las cartas de nuestra mano, aquí almacenaremos los recursos, partiremos con tres curiosidades, que llama el juego al principio de la partida, y nuestros cubitos. Ahora los cubitos no los vamos a poder utilizar en los festejos, pero sí los vamos a poder utilizar en los parches, porque hay algunos parches que tienen varios usos durante una ronda, o un solo uso, tendremos que ir marcando con los cubos cómo vamos utilizando los parches para no perder la cuenta. Luego tenemos estas cartas de distracción, que en la partida normal, pues son compensaciones que tiene el juego para ayudar a los que se están quedando más retrasados, de manera que al final de cada ronda, los que tengan menos amigos, van a poder robar una carta de distracción, que no es otra cosa que una carta para obtener recursos extra, y a veces así consiguen acercarse un poco y no perder tanto el ritmo de la partida. Aquí en el modo solitario, como eso no ocurre, lo que nos dice es que consigamos una carta de distracción si en esa ronda no hemos incorporado a nuestra pandilla a ningún amigo nuevo. En ese caso podemos robar una carta de distracción. Si hemos incorporado un amigo a la pandilla, entonces no podemos incorporar carta de distracción. Al principio de la partida tenemos a uno de los amigos iniciales, que tienen el color, y que permiten moverse por cualquiera de los senderos, porque los amigos tienen en la parte superior izquierda el tipo de sendero por el que se pueden desplazar. Y será cuando jugamos una carta en nuestro tablero individual, cuando tenemos la posibilidad de desplazarnos por el tipo de sendero que tenga nuestro amigo. Por ejemplo, este se puede desplazar por cualquiera de ellos. Este por sendero de agua, este por sendero de roca, este por sendero de bosque. Al desplazarnos por un sendero, imaginemos que fuera el de roca, que es este. Yo me puedo desplazar y ejecutar esta localización, o puedo continuar el sendero de roca si no hay interrupción, y pararme en otra localización para hacerlo. Incluso en este caso podría continuar hasta aquí, porque el sendero de roca continúa sin interrupción, y podría hacer esta localización. O sea, con la misma carta, utilizando el sendero de roca, podría hacer esta, esta o bien esta, solo una, en el lugar donde me detenga. Al principio de la partida también nos dan un mapa. Los mapas son como unos comodines de movimiento, en el que, por ejemplo, yo me muevo por agua, que puedo llegar hasta aquí, y después decido moverme por bosque, gastando un sendero, perdón, un mapa, hacer el sendero de bosque, llegar hasta esta localización. Lo utilizaría. Y para eso me sirven los mapas, que puedo utilizarlos antes o después del movimiento de la carta. Porque, pese a que un amigo como este tenga los tres tipos de sendero, tengo que elegir por cuál me quiero mover. Y con una carta solo puedo utilizar un tipo de sendero. Los mapas me permiten prolongar mi camino, tantos espacios como mapas utilice, por senderos diferentes. Y eso sí, como siempre, la localización, hago la localización a la que llego, no por las que paso. Sí que cuando paso por algunos senderos, no me encuentro las curiosidades, que son los bichos, las rocas, las flores, que me sirven también para construir cartas de aportaciones, pero especialmente me sirven para conseguir que nuevos amigos se unan a mi pandilla. Bueno, pues con todo esto, más o menos, si hay alguna cuestión más, la iremos explicando durante la partida. Así que vamos a empezar. Al principio, pues, como digo, tenemos que añadir un amigo más a nuestra pandilla. Nosotros ya teníamos el conejo y ahora tenemos al murciélago colorado, que se mueve por senderos de roca y que, además de desplazarse por senderos de roca, como hace normalmente, puede gastar la materia prima de la ronda para poder teletransportarse a cualquier sitio. Porque cada vez que empezamos una ronda, y lo vamos a hacer ahora, tenemos que colocar aquí una ficha de sol que nos indica cuál es el recurso especial de la ronda. Eso sirve para que, cuando recolectemos recursos, en las localizaciones donde podemos recolectar recursos en el Valle del Arce, si recolectamos el recurso especial de la ronda, pues, por ejemplo, en esta localización, que podemos recolectar bellotas y fresas, si recolectamos podemos hacer dos bellotas, dos bellotas, dos fresas, o uno de cada. Si recolectamos el recurso de la ronda, nos dan uno extra. Y luego sirve para otras cosas. Por ejemplo, pues aquí, si yo gasto una bellota cuando utilizo esta carta, pues, en lugar de moverme por el sendero de roca, me puedo ir a donde quiera. En una partida normal, a una localización que esté vacía, que no haya nadie, aunque se pueden compartir localizaciones, pero no se puede ir a teletransportar a una localización que ya esté ocupada. Como estamos jugando en solitario, podemos ir a la que queramos. Luego tenemos estas zonas de intercambio, donde podemos hacer tantas veces como queramos los intercambios que nos indican, cualquiera de ellos, todos ellos. Algunos tienen una limitación del número de veces que se puede hacer, y otras, las que queramos. Y después de hacer los intercambios, bueno, también tenemos la posibilidad de activar efectos de estas localizaciones. Ahora salió la poza y el globo aerostático, pero bueno, hay varias cartas en el juego que dan diferentes oportunidades. Aquí arriba, los acantilados, además de conseguir tres veces el recurso de la ronda, nos teletransportamos a la aldea, que es el único sitio donde podemos conseguir nuevos amigos para la pandilla. No podemos ir y volver en el mismo turno por el mismo camino si podemos ir a la misma localización en la que estábamos si llegamos por un camino diferente del que salimos en el mismo movimiento. O sea, no podemos movernos dos veces por el mismo sendero, ida y vuelta. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos las velas y tenemos la vajilla. No tenemos recursos. Aquí necesitamos esta plantita, miel, arcilla y necesitamos fresas. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer entonces en este primer movimiento. Bueno, pues con este personaje lo vamos a jugar aquí y nos vamos a venir por este sendero de roca hasta esta localización en la que vamos a conseguir la flor, esta plantita y la arcilla. Y luego nos vamos a venir por aquí con este amigo que nos da una curiosidad. Vamos a coger el bichito. Vamos a coger el bicho. Es la acción que tiene cada personaje. Cada personaje tiene una acción que se va a poder ejecutar en algún momento concreto o en cualquier momento durante nuestro turno. La acción específica de este es teletransportarse, si queremos. La acción específica de este es conseguir una curiosidad. Entonces nos vamos a mover por agua. Vamos a venir... No, no vamos a conseguir un bichito. Vamos a conseguir una flor. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a mover por agua con este. Vamos a ir por aquí. Vamos a conseguir el bicho. Vamos a conseguir el bicho. Y vamos a gastar el mapa para venirnos hasta aquí y a traer a un nuevo amiguito a nuestra pandilla. Vale, vamos a traer a este amiguito que tenemos por aquí. Vamos a apagar esto y vamos a traer a este amigo a nuestra pandilla. Cuando cogemos un amigo lo tenemos que poner... No lo podemos llevar a la mano. Lo tenemos que poner debajo de las cartas que se han utilizado. Tenemos que reponer inmediatamente la carta. Y con esto habríamos terminado la ronda. ¿Qué tenemos que hacer al terminar la ronda? ¿Hemos conseguido añadir un amigo a la pandilla? Sí, por lo tanto no podemos coger una carta de distracción. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, descartar la última carta de cada mazo. Bueno, yo la tengo puesta así en esta posición, en la que las cartas se van moviendo así. Entonces la última sería esta. E igual la hacemos con el resto. Siempre la que está más alejada, en cuenta que cuando tengo puesto el tablero y haciendo un recorrido así como circular, desde la zona donde está el mazo. No ha salido ninguna repetida. No ha salido ninguna repetida. Vale, pues seguimos descartando las cartas y vamos sacando una carta nueva. Vale, y no ha salido ninguna carta repetida. Y por último tenemos que avanzar a la siguiente ronda, a la siguiente hora. Sale un nuevo recurso. Durante el juego nos indican que al cambiar de ronda le damos la vuelta a esto y coloquemos aquí encima el recurso que está aquí indicado. ¿Por qué? Porque en algunos efectos, algunas cartas del juego nos dicen que podemos obtener el recurso de la ronda en curso, el recurso de la ronda anterior o cualquiera de ellos. Entonces para diferenciar, tendríamos que dar la vuelta y poner aquí el recurso. Pero realmente es más cómodo dejar esto así porque ya somos mayores y ya sabemos que esta es la ronda actual y que esta fue la ronda anterior. Así que lo vamos a dejar así, de esa manera. No creo que nosotros nos vamos a complicar por eso. Bueno, tenemos a estos tres amigos ahora. Y tenemos que pensar bien porque tenemos que empezar a hacer aportaciones, pero como veis estamos en la segunda ronda, y solo son cinco, así que tenemos que ir moviéndonos. Aquí dice si recolectas, también obtienes una... Vale, vale. Vamos a movernos con este, por el sendero de roca. Como es la materia prima de la ronda es esta, la vamos a recolectar aquí, cogemos dos, porque vamos a coger una de cada, una planta de estas, una de arcilla, como es la materia prima de la ronda, cogemos dos, devolvemos esta. Vale. Y estaríamos aquí. Necesitamos aquí una fresa, necesitamos dos de miel. Vale. Las fresas las tenemos allí. Y las tenemos aquí también. Vale, vamos a movernos con este de bosque, que vamos a venir aquí, recolectamos una hoja, una hoja y una de miel, una hoja, ¿no hay hojas aquí o qué? Una hoja y una de miel. Me dice que al recolectar, si recolectamos, obtenemos una bellota. Si hemos recolectado, obtenemos una bellota. Y las bellotas han dado por aquí, ¿no? Vale. O sea que aumentamos nuestros recursos. Y por último, vamos a utilizar nuestro amigo para obtener una curiosidad, movernos y venirnos hasta aquí. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar, como nos permite aquí, una plantita de estas, por una de miel. Vale. Y así, ya apartamos esto, porque vamos a construir esta carta. Después vamos a necesitar una fresa, pero aquí no nos la dan. Aquí no nos dan fresas. No nos dan fresas. Vale. Pero podemos intercambiar ladrillos, o sea, acilla, hasta un máximo de tres veces por mapas. Yo voy a cambiar solamente uno y voy a conseguir un mapa. Vale. Entonces, aún no hemos terminado el turno, las aportaciones se construyen al final del turno, y dice, gasta un mapa para teletransportarte a cualquier localización, salvo los acantilados, y activa esa localización. Y activa esa localización. Vale. Pues entonces, voy a gastar el mapa, como me dice ahí, que acabo de conseguir, para venirme hasta la aldea y activar esa localización. Es decir, conseguir un nuevo amigo. Y vamos a conseguir, vamos a intentar conseguir, pam, 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 ahora mismo este de aquí. Se vendría a nuestra mano y tenemos que pagar una curiosidad de cada tipo. Pero bueno, ya tenemos un amigo más que nos va a permitir realizar más acciones. Y además, ahora sí, que es cuando termina nuestro turno, construimos nuestra primera aportación, las velas. Dos de miel y una plantita de este tipo. La construimos y nos dice que nos dará dos puntos extras y también tenemos construida una aportación de ponche de frutas. Bueno, tenemos que estar pendiente a esa circunstancia. Bueno, y aquí termina la ronda. Bueno, ya veis que esto va rápido. Bueno, aquí tendríamos que haber movido. Al robar inmediatamente hay que sustituir y ahora al final de la ronda pues tenemos que descartar la última carta. Como hemos conseguido un amigo nuevamente para nuestra pandilla, no podemos robar una carta de distracción. Son todas diferentes. volvemos a descartar aquí las aportaciones. Vamos haciendo aquí este círculo en el sentido este. El mazo está por aquí. Volvemos a tener cartas diferentes. Se va este parche y bueno, pues sacamos un parche nuevo y lo ponemos por aquí. Vale, pues sacamos la nueva ronda. ahora las fresas están de fiesta así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser no sé si por ese lado que necesito o a lo mejor puedo venir por este de aquí aunque bueno, más o menos sería lo mismo y tendría que tener fresas. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a ver cómo se nos da esto. Vamos a obtener una curiosidad al poner este por aquí y cómo está el tema este. Vale, vamos a conseguir una florecilla de estas. Y nos vamos a mover hasta aquí para conseguir dos fresas porque es la materia prima que tenemos del momento, de la hora de la ronda. Conseguimos dos fresas y conseguimos una bellota de estas. Vale. bien. Y entonces hemos hecho nuestro turno. Vamos a construir esta aportación. Vamos a construir esta aportación que tenemos dos de arcilla y una de fresa. Construimos esa aportación. Me dice que nos da dos puntos y también tienes un té de diente de león. Vale. Pues en esta situación estamos y ahora no tenemos aquí nada que podamos construir. Vale. Pero tenemos a nuestro amigo el murciélago colorado que si gastamos una materia prima de la ronda es decir una fresa nos podemos teletransportar a una localización vacía en la que vamos a conseguir una carta del mazo en este caso tenemos un jarro vale. Que nos pide miel y dos de arcilla y luego podemos robar una de aquí. Podemos robar una de aquí. Si podemos robar una de aquí pues vamos a coger esta. Vamos a coger esta. Vamos a coger esta y reponemos automáticamente. Vale. Ya hemos terminado nuestro turno. Vale. Vale. Vamos a jugar esta carta que vamos a ir por bosque que vamos a conseguir una piedra una piedra y aquí una rama y una hoja y una rama y una hojita por aquí. Una hojita por aquí. Vale. ¿Podemos construir algo? No, porque nos falta una de arcilla para poder hacer la casa de hadas. Si recolectas también obtienes una bellota. Pues sí, hemos recolectado y vamos a tener una bellota que andaban por aquí. Vale. Y el asunto es que tenemos una de bosque. Al final de tu turno nos roba una aportación si es que da alguna aportación. Pero la de bosque solo nos vamos a poder mover aquí otra vez. solo nos vamos a poder mover ahí otra vez. Es que si no, no haríamos nada. Así que nos vamos a mover ahí. Vamos a volver a pasar por aquí. Vamos a coger otra piedra. Vamos a coger otra aportación de aquí. El jarro que ya lo tenemos y tendríamos que coger otra de aquí. Nos pide frutas y un teo y dientes de león. Vamos a vamos a ir a por esta. Y como al final de mi turno solo puedo tener tres, pues descarto la que tengo repetida y la de aquí la sustituyo. Vale. No hemos hecho al final de tu turno ninguna aportación así que tampoco podemos ejecutar esta carta. Bueno, y hemos llegado al final de la ronda. ¿Qué ha pasado? No hemos hecho ningún amigo. Por lo tanto, robamos una carta de distracción y la añadimos a nuestro mazo y vamos descartando las cartas que corresponde y sacando nuevas cartas. Vamos descartando de cada zona y colocamos nuevas cartas y descartamos por último esta y sacamos una nueva carta. Creo que no hay repetidas, ¿no? No, no hay repetidas así que las podemos mantener. Vale. Y ahora recolectamos. Tenemos aquí esto para construir y tenemos lo primero que hacer la carta de distracción la descartamos la mandamos por ahí fuera y conseguimos una fresa y un bichito. Pues nada, la compensación por no haber hecho ningún amigo. Vamos un bichito por aquí y cogemos una fresa por allá. Una fresa que andaba por aquí, ¿no? Una fresa por aquí. Descubrimos cuál va a ser la materia prima de la ronda la hoja en este caso y podemos empezar. Aquí tenemos las cartas de nuestros amigos. Este que se puede teletransportar. ¿Qué necesitamos por el momento? Vamos a poder hacer esta carta si conseguimos miel. Eso sería tan sencillo como movernos aquí. Así que lo vamos a hacer. Y vamos a conseguir una flor y vamos a movernos aquí y vamos a conseguir un bicho. ¿Vale? Y vamos a conseguir una de miel y una hoja que como es la materia prima de la ronda pues conseguimos dos hojas en lugar de una. Queda un poco lejos y no las localizo bien. Vale. Y esto lo devolvemos. Dos hojas y una miel. Vale. Entonces vamos a hacer la tarta. Hacemos la tarta que tendríamos que pagar la fresa, dos de las bellotas y la miel. ¿Vale? Hacemos eso. Recordad que en una partida competitiva según vamos haciendo las aportaciones con los símbolos nuestros cubitos irían marcando en los festejos los mismos símbolos. Ahora no lo podemos hacer porque no estamos en una partida de ese tipo. Vale. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora. Pues entonces vamos a jugar esta carta por bosque. Vamos a venir aquí y vamos a conseguir una planta y vamos a conseguir una de arcilla. Conseguimos una de arcilla. Vale. Terminamos nuestro turno y creo que ya podemos hacer esta carta de aquí que es la casa de hadas que nos pide la casa de hadas nos está pidiendo vamos a colocar esto un poquito más para acá por si acaso hacemos alguna más la casa de hadas nos está pidiendo una de arcilla que acabamos de conseguir también una hoja que tenemos bastantes también una rama que tenemos una por aquí y dentro de nuestras curiosidades una piedra que la tenemos por aquí. Vale. Aquí podremos poner al final de la partida bueno los recursos van a puntuar pero también si los ponemos en algunas cartas también vamos a conseguir puntos extras siempre las cartas nos dan sus puntos generales de la carta y luego algunos puntos más si hacemos combos con otras cartas o si colocamos aquí determinados recursos por ejemplo en esta carta en la casa de hadas si colocamos arcilla y piedras por cada pareja pues dos puntos esta nos da puntos si hemos construido el ponche de frutas esta si hemos construido la carta de dientes de león y esta por las colaboraciones en los festejos en este caso no lo vamos a realizar pero nos decía el amigo su habilidad que al final del turno en el que estamos ahora robaríamos una carta de aportación si has creado alguna así que sí he creado alguna y tiene que ser una cubierta aquí tenemos los símbolos del mazo o de las que están expuestas y en este caso es del mazo así que vemos lo que nos ha tocado un florero ¿teníamos por aquí algo con el florero? no nos pide dos de arcilla una fresa y una hoja y esta nos pide dos de arcilla y una de miel ahora mismo arcillas no tenemos ninguna así que en ese sentido lo tenemos un poco complicado bueno ¿qué podemos hacer ahora? ¿qué podemos hacer ahora? bueno pues podríamos podríamos venirnos aquí con el murciélago colorado vemos que es la hoja la que tenemos ahora y tenemos muchas la apagamos apagamos la hoja nos transportamos hasta aquí para para convencer para convencer al tritón del este que se venga con nosotros con dos bichitos y una flor le tentamos con dos bichitos y una flor y el tritón del este se viene con nosotros bueno pues volvemos a rellenar esa carta por ahí y nos queda una carta de bosque una carta de bosque pues es interesante la que vamos a venir aquí vamos a conseguir dos mapas que luego nos pueden permitir movernos en la última ronda que nos queda para hacer alguna cosa más y vamos a llevarnos algunas de las aportaciones de las que están aquí a la vista tenemos las tortitas el bote de bichos tal tal la hoja vale yo creo que el bote de bichos lo podríamos hacer el bote de bichos quizá lo podríamos hacer así que nos vamos a llevar el bote de bichos y con eso terminamos la ronda hemos conseguido un amigo sí nos robamos carta de distracción vamos a eliminar por aquí esto 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 y esto por aquí vale y lo mismo por aquí vemos esa esta 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 y esta por aquí y luego de estas que no hemos conseguido ninguna durante la partida pues eliminamos también pam 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 y pam y nos vamos a jugar la última de las rondas ya veis que rápido es este juego ahora la rama es bueno lo que va a contar el doble en esta ronda ya es absurdo hacer amigos ya tenemos 5 podemos hacer varios movimientos tenemos movimientos de roca de bosque de agua tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer vale tenemos por allí la rama como objeto tenemos aquí mapas para movernos vamos a utilizar un mapa para movernos por aquí y conseguir esta flor y luego vamos a utilizar a nuestro personaje para movernos por estas dos conseguir uno de estos vamos a ver tanto de como quieras podemos tal 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 para desplazar bueno pues nos llevamos el ojo de halcón por si nos puede interesar nos da 3 puntos y dice que al recolectar puedes actuar como si estuvieras en la otra arboleda del mismo color aquí se marcan los colores de las arboledas vale bueno pues si nos interesar ahora conseguir alguna cuestión de este tipo vale esto no sé dónde lo puedo poner para que se vea por aquí se va a ver sí vale pues ahí lo tenemos 3 puntos y tenemos esa cuestión vale movemos y reponemos y además tenemos que robar una carta del mazo de aportación bueno las guirnaldas las guirnaldas que ya las vamos a poder hacer y tenemos que descartar una carta ¿qué carta podemos descartar? pues casi el florero nos pide vamos a descartar el florero venga florero hasta luego y las guirnaldas bueno pues las guirnaldas nos piden una hoja y dos flores de este tipo así que la hacemos hacemos las guirnaldas que nos dicen que si tuviéramos caramelo nos darían dos puntos más pero no tenemos caramelos así que nada vamos a poner el parche conseguido por ahí y nos quedamos esto por aquí creo que aquí se va viendo todo sin problema bueno pues ya hemos ido construyendo algún número de cartas interesante bueno vamos viendo lo que tenemos por aquí y por el momento hemos gastado un mapa y un amigo todavía podemos hacer más cosas a ver si podemos hacer alguna de estas tenemos un bicho necesitaríamos un bicho más con un bicho más podemos hacer otra carta con un bicho más podemos hacer otra carta vale ¿cómo podríamos conseguir ese bicho? con dos iguales puedo conseguir dos diferentes si doy dos iguales puedo conseguir dos diferentes vale 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 pues esto me puede interesar tendría que venir aquí y podría tenerlo hecho me muevo aquí puedo conseguir estas dos gastaría esta podría conseguir el bicho después con una de bosque puedo venir aquí conseguir la miel con otra de bosque puedo venir aquí hacer ese intercambio y creo que entonces ya podría tenerlo hecho bueno pues vamos a ver eso me voy a mover por agua con esta puedo conseguir una curiosidad voy a conseguir el bicho voy a conseguir el bicho moviéndome por agua al hacerlo termino mi turno ya tengo la hoja y los dos bichos así que hago el bote de bichos hago el bote de bichos que bueno esto voy a traer un poco para aquí para que se pueda ver todo porque ya estamos terminando hacemos el bote de bichos vale y lo ponemos por ahí el bote de bichos vale lo ponemos por ahí y aquí consigo una hoja y la de miel que me hace falta la de miel que me hace falta y consigo una hoja que no es que me haga mucha falta pero bueno la consigo vale vamos a ver entonces ahora utilizaría esta ¿vale? por bosque y me vendría aquí y conseguiría una planta y una de arcilla una planta y una de arcilla estaría aquí con esta de bosque si recolectas obtienes también una bellota bueno pues como he recolectado me llevo una bellota y ahora vamos allá me vengo por aquí con la ardilla voladora me muevo de bosque y por el bosque me vengo hasta aquí y aquí es donde voy a hacer los intercambios vamos a ver con dos iguales puedo intercambiar por dos diferentes es lo que me dice la poza yo creo que aquí las cartas no venían no venían explicadas pero bueno es que está bastante claro lo que dice ahí tenemos por aquí vale dos materias primas iguales vale o diferentes entonces aquí me dice que si hasta dos veces máximo si entrego dos materias primas iguales puedo conseguir dos materias primas diferentes entre sí vale pues entonces vamos a entregar vamos a entregar estas dos estas dos plantitas si son iguales para conseguir dos diferentes que sea una arcilla que sea una arcilla y que esto lo voy a utilizar para esa carta y luego otra diferente ¿cuál puede ser? pues pues no sé una una rama por ejemplo es que no sé o una fresa bueno es que da igual da igual que es lo mismo y una fresa y entonces al final del turno construimos el jarro construimos el jarro va para allá y construimos el jarro si también tienes una pandarita me daría punto sexta no sé si ya se va a ver se ve el jarro por aquí vamos a cambiar el manual para acá se ve el jarro por aquí sí tenemos el jarro pero es que la ría voladora me dice que al final de tu turno robe una una aportación del mazo si he creado alguna aportación he creado una aportación pues robo una aportación del mazo y me vienen los faroles que me piden dos bichos y una rama no tengo nada de esto no tengo nada de esto y me queda una carta que es el tritón del este si recolecto alguna hoja fresa o bellota también puedo tener el recurso de la ronda me puedo mover por agua y donde estoy yo pues estoy estoy ahí y por agua me podría venir aquí podría venir aquí podría abrir una carta bellota, bellota, miel no bellota, hoja, flor no 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 podría terminar aquí o podría terminar aquí que la miel me da un punto extra la miel la miel y los mapas dan un punto también podría intentar arriesgarme venir aquí ninguna de estas cartas la voy a poder hacer si levanto esta carta y la puedo hacer con los recursos que tengo pues podría ganar esos puntos sería o tener un punto asegurado o tener un punto asegurado o arriesgarme a conseguir más puntos si descubro esa carta y conseguir un bicho por el camino porque podría moverme aquí a venir aquí conseguir el bicho la miel y la hoja y además una rama porque es uno de los que he recolectado aquí o arriesgarme a venir aquí no coger ni el bicho ni la miel ni la hoja ni aquello ver si puedo hacer esa esa carta y ver lo que pasa pero como veo muy raro que con dos bellotas una fresa y una rama puedo hacer una carta más pues no sé si asegurar porque los recursos estas también me pueden dar puntos no sé si asegurar eso así que es lo que voy a hacer vale me voy a mover por el agua por aquí consigo el bicho consigo la miel consigo la hoja y como he recolectado una hoja obtengo la materia prima que está en este momento en la ronda activa que sería la rama bueno y con esto habríamos terminado la partida por curiosidad ¿qué habría pasado si hubiéramos levantado aquí pues tres fresas no hubiéramos podido realizar esa carta bueno y aquí habría terminado pues nuestra partida habíamos terminado la ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esto que nos decía esto que nos decía el mismo color nada bueno pues puntos no ha estado mal ¿qué hacemos ahora? bueno pues ahora vamos a puntuar retiramos a todos los amigos que nos han ayudado durante la partida ya lo retiramos retiramos la aportación que no hemos podido realizar y ponemos por aquí nuestros cubitos retiramos nuestros recursos finales dejamos todo por aquí y le damos la vuelta a nuestro tablero porque vamos a contar la puntuación así que cogemos a nuestro amiguito lo ponemos aquí en el principio de la puntuación y vamos entonces a puntuar teníamos las velas que nos dan 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 teníamos la vajilla que nos daba 5 1, 2, 3, 4, 5 teníamos la tarta que nos daba 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 teníamos la casa de hadas que nos daba 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 puntos teníamos las guirnaldas que nos daban 4 1, 2, 3, 4 tenemos el bote de bichos que nos daba 5 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos el jarro que nos daba 5 1, 2, 3, 4, 5 y también teníamos el parche que nos daba 3 puntos el ojo de halcón 1, 2 y 3 vamos ahora con los amigos tenemos el tritón del este que nos daba 3 puntos 1, 2, 3 la ardilla voladora que nos da 2 puntos 1, 2 la ardilla listada que nos da 3 puntos 1, 2, 3 nuestro amigo inicial no nos da puntos y por último el murciélago colorado que nos da 2 1 y 2 51 pues con el cubito marcamos que llegamos a los 50 puntos vale vamos a ver si alguna de las cartas nos permite poner recursos para obtener más puntuación o qué puntuaciones extra nos aportan las cartas vamos a ver más 2 puntos y también tienes la pandereta que no la tenemos así que esta ya hemos terminado de puntuarla más 2 por cada grupo de bicho y hoja que guardes aquí bueno esto es una opción porque tengo bichos y hoja vamos a dejarla aquí por el momento más 2 puntos si tienes la carta de caramelos no la tengo así que fuera más 2 puntos por cada grupo de arcilla y roca que guardes aquí tengo roca pero no tengo arcilla así que no la voy a poder puntuar fuera esto tiene que ver con los cubitos de los festejos así que nada fuera más 2 puntos si también tienes un té de diente de león no lo tengo así que fuera y esta más 2 puntos si también tienes la carta de ponche de frutas no la tengo así que fuera la única posibilidad de puntuar que tengo sería esta que me daría 2 puntos extra por cada pareja de bicho y hoja que pusiera ¿vale? entonces vamos a ver qué me compensa más si ganar estos 2 puntos o ganar los puntos de los recursos ¿cómo puntúan al final de la partida los recursos? vamos a ver la puntuación final fichas sobrantes la miel los mapas y los lotes de 3 recursos ¿vale? tengo un mapa lo entrego y me dan un punto tengo la miel que la entrego y me dan otro punto y ahora los lotes de 3 recursos suman un punto cada una ¿vale? y puede ser cualquier combinación ¿vale? pueden ser materias primas y también pueden ser curiosidades pero que no sean ni miel ni mapas ¿vale? y serían en grupos de 3 en grupos de 3 o sea que por ejemplo 1, 2 y 3 estos que no participan ya me darían un punto por estos 3 este de aquí y esto por allá tendría un punto más por aquí y ahora si me compensa estos 3 me darían otro punto la rama que iría por aquí la hoja que iría por allí y la piedra y la piedra que iría por aquí me darían otro punto claro y estos dos que me quedan sueltos no me darían puntos de por sí pero si los coloco en el bote de bichos el bicho y la hoja si los coloco en el bote de bichos me dan 2 puntos más pues 1 y 2 ¿vale? pues en total 57 puntos hemos alcanzado en esta partida y ahora pues en estos juegos en solitario en el que no hay un automa que simplemente es jugar para ver cuántos puntos haces tenemos que ver la puntuación que nos indican y que es bastante curiosa en primer lugar ¿cuántos puntos cuántos parches has conseguido? conseguimos un parche solo conseguimos un parche que lo tenemos aquí y estas son todas nuestras cartas que recuperamos ahora solo hemos conseguido un parche así que seríamos en ese sentido excursionista lo máximo que podemos hacer es guardabosques si conseguimos los 4 parches usted tiene 4 parches que es el máximo número de parches que podemos tener nosotros que hemos conseguido uno somos excursionistas después ¿de qué tipo de aportación hemos creado más? y aquí tenemos que atender al icono que tenemos aquí arriba entonces de lo que más tenemos es de de este de los que más tenemos es de este que es de decoraciones lo que más tenemos es de decoraciones así que seríamos un excursionista creativamente ¿cuál ha sido tu puntuación final? pues hemos tenido 57 puntos o sea que somos un excursionista creativamente entusiasta y ¿qué forma de desplazarse predomina entre tus amigos? bueno pues vamos a ver entre mis amigos ¿qué forma predomina? de lo que más tengo tendría dos de roca tendría tres de bosque o tendría dos de agua así que el bosque es el que predomina ¿vale? así que sería del bosque entonces somos un excursionista creativamente entusiasta del bosque esa sería nuestra calificación en cuanto a saber cómo lo hemos hecho bueno pues si somos guardabosques lo hemos hecho bien porque hemos conseguido hasta cuatro parches que es el máximo que podemos tener después esto daría un poco igual en cuanto a la puntuación final bueno pues yo creo que lo habríamos hecho muy muy bien si superamos los 75 puntos es decir si somos exuberantes festivos o espectaculares a partir de los 75 puntos nosotros hemos llegado a 57 tener más de 75 ya es una auténtica barbaridad bueno y luego el resto si fuéramos de Mappel Valley es decir que hubiéramos tenido variados nuestros amigos pero bueno en principio pues lo que podemos retarnos sobre todo es a ver si conseguimos ser guardabosques reunir cuatro parches y a ver si conseguimos superar los 75 puntos eso puede ser un reto ¿no? hay incluso valoración para aquellos que consiguen más de 125 puntos pero yo creo que con ese objetivo de superar los 75 nos podemos dar por satisfechos bueno pues esta es la partida Mappel Valley el valle del arce este juego con clara vocación familiar pero bueno entretenido con estas diferencias que tiene con Crittle Comforts con estos movimientos que vamos realizando gracias a nuestros amigos esa pequeña construcción de mazo que habéis visto que vamos realizando durante la partida tenemos aquí este curioso tablero nuestra mochila con todos esos elementos nuestros cubos bueno los parches las aportaciones que vamos creando ¿no? a lo largo de la partida en esta ocasión bueno pues no nos podemos quejar porque hemos creado unas cuantas aportaciones un parche hemos reunido una buena pandilla de cinco amigos bueno y al final pues esta ha sido nuestra partida de Maple Valley puedes dejarnos en comentarios si conocías el juego si lo has jugado si te gusta si no te gusta cualquier cuestión también que quieras hablar respecto a este juego y Crittle Comforts en cualquier comentario y bueno debatimos ahí en los comentarios del vídeo os dejaremos también un enlace a la comparativa que hicimos de Crittle Comforts y Maple Valley por si te interesa ver una comparativa sobre cuál comprar si solo puedes comprar uno os dejaremos el enlace por si os interesa y bueno suscribiros al canal si no estáis suscritos y os gustan los contenidos que veis aquí en el canal de Minimipel vuestro canal de Juegos de Mesa os agradecemos como siempre el seguimiento que está teniendo el canal y nos vemos con próximos contenidos gracias a todos adiós chau 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 chau